¡Suscríbete al canal! Esperamos disfrutar cada partido, esforzarnos al máximo cada partido e intentar poder ir avanzando poco a poco ¡Suscríbete al canal! Bueno, sobre todo disfrutar la experiencia y que sigamos sumando acciones positivas y cosas positivas para intentar competir lo mejor posible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos aquí en Nueva York disfrutando de una experiencia más. Y nada, deseando de comenzar mañana la competición, ahora disfrutando de estas maravillosas pizzas. Y nada, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.